Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Voces del Senado. El pasado 9 de febrero se celebró en el país el Día del Periodista. Sin duda alguna una fecha relevante y que nos recuerda nuestra tarea y compromiso de investigar todos los hechos y transmitir las noticias de una manera clara, sencilla, sin sesgos y con la mayor objetividad. En el numeral Día del Periodista en Colombia, enaltecemos a cada mujer y hombre que desempeña esta importante labor y destacamos su ejercicio serio y responsable por la búsqueda de la verdad con la que contribuyen a la construcción de nuestro país. ¡Felicidades en su día! Hoy quiero felicitar a los periodistas de Colombia, a esos hombres y mujeres que lo dan todo en el día a día, en búsqueda de la verdad, que combaten la falsa noticia, que contribuyen a ser democracia, que contribuyen a ser país. Quien tiene la información tiene el poder, dicen algunos pensadores, y esa información que nos transmiten en el día a día los periodistas de Colombia, sin duda, hacen que podamos tomar decisiones acertadas y que podamos seguir en esta lucha por el emprendimiento, en esta lucha por la generación de empleo. Gracias, periodistas de Colombia. Un afectuoso saludo para quienes ejercen este gran oficio, colocó en su cuenta, arroba arro Villalba, el senador liberal Rodrigo Villalba. Quiero en el día de hoy hacerles llegar un saludo muy especial a todos los periodistas del huile del país y un reconocimiento por esa labor negada, el servicio de la verdad, de la información, el trabajo por la comunidad. De modo, pues, también decirles que ser periodista es un privilegio, trabajar en tan importante labor. Felicitaciones a todos y todas los periodistas de mi región. Por su parte, el presidente del Congreso, Arellet Urochar, en su cuenta, arroba arro Arturo Char C, expresó Todo mi reconocimiento a los periodistas quienes desempeñan con convicción, entrega y pasión su labor. Gracias por mantenernos informados, por su vocación de servir y su dedicación en la búsqueda de la verdad. Felicidades en su día. Desde Voces del Senado enviamos un afectuoso saludo a todos los colegas que hacen grande esta bella labor y a las familias de miles de periodistas que hoy no están con nosotros debido a múltiples circunstancias. A ellos, paz en sus tumbas. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut. Primer vicepresidente, Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia, Griselda Lobo Silva. El secretario general, Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que el Gobierno Nacional creó el Estatuto de Protección para regular los migrantes venezolanos, el cual tendrá una vigencia de 10 años. Al cabo de este tiempo, los migrantes podrán adquirir una visa de residentes. Asimismo, se busca generar un registro único del migrante. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, aseguró que es una decisión histórica para la región y el mundo, fundamentada en los principios de solidaridad, fraternidad y equidad que rigen nuestra política migratoria. El Estatuto de Protección Temporal es la política de migración más importante en América Latina y el Caribe. Es una decisión histórica para la región y el mundo, fundamentada en los principios de solidaridad, fraternidad y equidad que rigen nuestra política migratoria. Con el Estatuto avanzaremos hacia el objetivo de tener una migración ordenada, regular y segura, que beneficie a la población migrante y contribuya al desarrollo de nuestro país. El Estatuto de Protección Temporal beneficiará tanto a los venezolanos que han regularizado su situación como a quienes están en condición irregular. Vamos a tener un entorno de mayor protección de los derechos humanos de los migrantes. El Estatuto contribuirá a su integración social-económica y a fortalecer sus relaciones con las comunidades que los acogen. Son cientos de miles de adultos y niños que merecen un mejor futuro, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Y con esta decisión Colombia sigue respondiendo, con solidaridad y hermandad histórica, ante este gran desafío. Es una forma de ayudar a los venezolanos que han sido víctimas del régimen de Nicolás Maduro, indicó el presidente de la Comisión Segunda, la encargada de las relaciones exteriores del Congreso, el conservador Juan Diego Gómez. Esta es una propuesta que claramente favorece a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia, que de alguna manera ya fueron víctimas en su país y que cuando Colombia les niega la posibilidad de regularizarse y de obtener una visa de residentes o de trabajo o algún otro tipo de visa, pues busca la manera de aprovechar ese recurso humano y convertirlo en una fuerza laboral en el país. Creo que es una respuesta positiva y celebramos que el presidente de la República apoye a este grupo de ciudadanos que de alguna manera resolvería un fenómeno migratorio que tenemos en nuestro país. Como un gesto humanitario lo catalogó el senador liberal Guillermo García Realpe, oriundo del departamento de Nariño, una de las zonas donde se encuentran miles de venezolanos quienes hacen tránsito para los países vecinos. La regulación de la permanencia de venezolanos es una respuesta consecuente en lo humanitario. Permite tener control del número de migrantes, aplicación de protocolos de salud y el control de las fronteras, hoy dominado por los ilegales y la informalidad. Ojalá que el gobierno tenga las capacidades de aplicar esta regulación y el control real de esta grave situación. Por su parte, el senador norte santandereano, región que ha asumido el mayor flujo de migrantes venezolanos, Andrés Cristo, indicó que el gobierno nacional no explicó cómo les va a garantizar a todos esos migrantes acceso a la salud, trabajo, educación, vivienda, subsidios, entre otras necesidades. Puntualizó que si antes de la pandemia esto nunca fue posible y ahora, en medio de semejante crisis económica, hay muchos más colombianos en zonas de frontera, como Norte, Santander, La Guajira y Arauca, que viven por debajo del nivel de pobreza. El gobierno nacional promulgó el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. Palabras más o palabras menos, se trata del reconocimiento de un problema que ha venido carcomiendo las fronteras y que se ha convertido en un problema ya de orden nacional. El gobierno obviamente atiende un llamado a la comunidad internacional, pero comete un grave error. Sencillamente no tener en cuenta lo que está ocurriendo realmente en ciudades como Río Hacha, como Aicao, como Arauca y sobre todo mi ciudad, la ciudad de Cocuta y toda la zona fronteriza más importante por donde están pasando los venezolanos. Aquí hay problemas de orden social, hay problemas de educación, hay problemas de salud, hay problemas de empleo que no podrán ser resueltos y mucho menos si un presidente, sencillamente sin avisar a los gobernadores, sin avisar a los alcaldes, empieza a promulgar normas sin socializarlas en la misma frontera y sin tener un plan de inversión serio. Obviamente queremos ayudar a los venezolanos, queremos ayudar a los migrantes, somos conscientes de que Venezuela es un país completamente desgobernado y queremos obviamente aportar, pero no podemos dejar a la ciudad de Cocuta, a la ciudad de Arauca, a un departamento como La Guajira y a un departamento como Norte de Santander, que es paso obligatorio para los venezolanos, de que queden obviamente a la deriva y con una promesa como si estuviéramos en época previa. Voces del Senado Durante este tiempo y hasta el 16 de marzo, los senadores se encuentran en receso legislativo, espacio que es utilizado para la producción de proyectos de ley, los cuales son debatidos en las sesiones ordinarias del Congreso. Así, la preparación de debates del control político que permiten analizar la gestión de los funcionarios del Gobierno Nacional, caso del senador Juan Luis Castro, quien llamará a debate al ministro de Hacienda y al presidente de la sociedad de activos, especiales, SAI, por la posible venta de bienes provisionales en custodia. Voy a llamar un debate de control político en la Comisión Cuarta, que es la comisión que de alguna manera vigila las funciones de la sociedad de activos especiales, porque no han sido solo estas irregularidades, sino otras que en su momento los ciudadanos han denunciado de la venta de propiedades, del traspaso de propiedades, de situaciones que de alguna manera ocurren dentro de la entidad y que no se solucionan y no solo se eso, sino la eficiencia de la entidad como tal, la cantidad de funcionarios que tienen para el montón de cosas que tienen que hacer, por ejemplo. O sea, son muchas las cosas las que se tiene que hablar acerca de la sociedad de activos especiales. Hay ahí un entramado de corrupción, no solamente de corrupción, sino de ineficiencia y que de alguna manera pues el país le tiene que prestar mucha atención. Por un lado, pues están en este caso particular las víctimas que están saliendo perjudicadas por malos manejos, pero por otro lado están andando perjudicados todos los colombianos porque la falla en los manejos de esta sociedad que le podría generar muchísimos ingresos al país, pues no se está haciendo de manera adecuada. Voces del Senado En Voces del Senado estamos con la doctora Ligia Suárez Caballero, subcoordinadora de la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso. Antes de la pandemia, estudiantes de colegios y público en general, agendaba visitas guiadas al Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Doctora Ligia, ¿qué ha pasado con este programa? ¿Desapareció? ¿Cómo se puede visitar el Capitolio en esta época? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Agradezco a Voces del Senado por la gentil invitación para dar a conocer este programa tan importante como son las visitas guiadas al Congreso. Por supuesto que reactivamos las visitas guiadas de manera virtual. Desde mayo del 2020 se creó una estrategia donde se establecieron objetivos, propósito y la forma de desarrollar las visitas guiadas con expositores profesionales realizando presentación en trámite legislativo en historia, arte y arquitectura del Capitolio Nacional. ¿Cómo pueden acceder los ciudadanos a estas visitas guiadas virtuales? Nos pueden enviar un correo a visitasguiadascongreso arroba senado punto go punto co. Igualmente al teléfono fijo 382-2303 o al celular 311-578-7361. En esta forma los ciudadanos se pueden contactar con nosotros y de acuerdo a nuestra agenda programamos la visita guiada virtual que dura dos horas el recorrido. Las realizamos los días jueves y viernes. Iniciamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se pueden realizar para varios grupos y lo más importante es que a través de la tecnología podemos acercar a los ciudadanos que no han podido venir de manera presencial al Capitolio Nacional. Hemos tenido grupos de la Guajira, hemos tenido grupos de Soledad Atlántico, de Medellín y de otros sitios del país. Entonces para nosotros es muy satisfactorio poder compartir el quehacer legislativo, que hace el Congreso de la República y de esta manera fortalecer la democracia y que el ciudadano se acerque a las instituciones democráticas. Doctora Ligia, nos asalta una inquietud. Con esto de la pandemia, la virtualidad, las visitas guiadas mediante la tecnología, ¿ha aumentado, ha decrecido el flujo de visitantes? ¿Cómo está esa parte? Rodrigo, definitivamente a raíz de la pandemia y el realizar en forma virtual las visitas guiadas al Congreso se nos incrementaron porque antes en forma presencial solo hacíamos un curso por colegio por año debido a la demanda y que no teníamos toda la capacidad para hacerlas toda la semana debido precisamente a la actividad legislativa. Entonces allí únicamente la estábamos haciendo jueves y viernes. Ahora con la pandemia y haciéndolas de manera virtual, pues se nos incrementó porque hay colegios que nos solicitan para todo el colegio. Ha tenido tanta acogida el programa que el profesor que la ha hecho le dice a su otro compañero profesor y nos siguen llamando para realizar. El año pasado realizamos más de 4 mil visitas guiadas virtuales y pues esperamos este año seguir realizándolas de manera virtual. Las visitas guiadas, hay muchas personas de sectores alejados que no tienen los recursos económicos para venir a Bogotá. Por lo tanto, pues es una manera fácil de acercar el Congreso de manera virtual a los estudiantes de rincones muy apartados. Doctora Ligia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Voces del Senado. Es la doctora Ligia Suárez Caballero, subcoordinadora de la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República, hablando de cómo se puede seguir visitando el Capitolio Nacional en la virtualidad y cómo esa virtualidad ha hecho posible que aumente el número de visitas, más de 4 mil el año anterior, y también extendiendo una invitación para que todos los colombianos podamos visitar y conocer el máximo escenario de la democracia en Colombia. El Capitolio es el símbolo de poder legislativo. Su imponente arquitectura al estilo neoclásico transmite solidez y autoridad. Surge junto con la nueva estructura política y la promesa de libertad, justicia y democracia. La piedra muñeca o piedra rubia, el más representativo de los materiales de construcción, le aporta ese color amarillo que en las tardes, bajo el sol capitalino, adquiere intensidad y brillo. La nobleza de ese material va desde las enormes columnas pónicas hasta las diminutas tallas de caras de leones, esculpidas por talentos desconocidos que discretamente adornan las ventanas. El Capitolio es el hogar y custodio de un invaluable tesoro. Artistas del talante de Ignacio Gómez Jaramillo, Enrique Grau, Alejandro Obregón y otros más hacen presencia aquí a través de su talento. Tres hermosos salones, Elíptico, Boyacá y Recinto de Senadores son obras de arte en sí mismos. El cuarto salón cuenta en su bóveda 100 años de nuestra Constitución, de allí sin nombre. Esculturas y bustos brinden homenaje a hombres que dejaron huella. Nuestro Capitolio ha sido testigo de dolorosos y vergonzosos episodios, pero también de grandes, importantes y trascendentales eventos. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Las instituciones educativas se están preparando con los protocolos de bioseguridad para el regreso a clases, cumpliendo los lineamientos publicados por el Ministerio de Educación para la prestación del servicio de educación en casa y en la presencialidad bajo el esquema de alternancia. Pero son muchas las dificultades que se tienen para poder realizarla. Al respecto, habla el senador Jorge Guevara, integrante de la Comisión Sexta. El gobierno nacional ha presupuestado 400 mil millones de pesos para la adecuación de las instituciones educativas e iniciar las clases presenciales, que son hoy una necesidad. Pero solo han ejecutado 64 mil millones de pesos. La verdad, me parece desconsiderado, despreocupados para la inversión, de tal manera que así es imposible la alternancia. Así es poner en riesgo la vida de nuestros niños, nuestros abuelos y de manera particular de los profesores. Yo creo que el gobierno tiene que jugársela más a fondo, con toda, para disponer de las plenas medidas de bioseguridad para echar adelante la alternancia. A las dificultades para tener las medidas de bioseguridad para arrancar el proceso de alternancia que plantea el gobierno nacional, se suma que las entidades, las empresas que prestan el servicio de internet son una vergüenza. cobran por una giga 9 mil pesos, le ponen un tiempo de uso, pero además de eso, además de eso, un internet intermitente. La verdad, yo creo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para que tengamos internet mínimo vital para todos nuestros estudiantes y que así el derecho a la educación se haga realidad. Voces del Senado La bancada de congresistas del departamento del Huila se reunieron con el gobernador Luis Enrique Duzán López con el fin de buscar proyectos y recursos de inversión del gobierno nacional para el desarrollo y progreso del departamento tan golpeado por la pandemia, donde se priorizará proyectos e inversión en vías nacionales, turismo, agricultura y competitividad. El senador Rodrigo Villalba indicó que la agenda de productividad y del plan de desarrollo Huila Crece potencializan la región en elementos estratégicos como el agro, el turismo y la infraestructura vial. Bueno, en primer lugar hay que destacar esta convocatoria del gobernador y la receptividad de toda la bancada parlamentaria del Huila que dicen, mire, gobernador, estoy una persona seria, que convoca, que no excluye, eso nos anima mucho a que hagamos causa común. En segundo lugar, identificar alrededor de la agenda de productividad y del plan de gobierno del Huila Crece los elementos estratégicos para poner a crecer en una dinámica importante al departamento. Ya hay muchos identificados en el tema del agro, en el tema turístico y en el tema de la infraestructura vial. De modo que hay unos elementos muy importantes. Y también se concluyó que hay que articular programas nacionales frente al ente territorial y de ahí la bancada es muy importante porque la bancada tiene un compromiso con la región pero tiene un rol importante con el gobierno y con la nación. Y finalmente se quedó de que coordinan toda esta parte operativa de la bancada, las dos mujeres de la bancada, la senadora Esperanza Andrade y la representante Florita Perdón. Ya nos van a coordinar y vamos a hacer unas reuniones ya más puntuales para con cada sector ir a apalancar lo que necesitamos que se articule, se apalanquen desde el punto de vista presupuestal para poder darle una dinámica de desarrollo a toda esta agenda que hoy concluimos. Este tipo de encuentros entre los mandatarios locales y los congresistas debe ser más constante porque al conocer la agenda de trabajo y desarrollo para las regiones se logra mayor impulso y desarrollo para la región, expresó la senadora conservadora Esperanza Andrade. Creemos que es una reunión oportuna y la vamos a seguir haciendo con el fin de que al Huila le llegue desarrollo y progreso que es el interés del gobernador y de los congresistas. Total disposición a apoyar. Estamos pasando una época crítica y necesitamos unirnos, trabajar en equipo para entregar buenos resultados. Voces del Senado El senador Jorge Enrique Robledo denunció lo que denominó una privatización a escondidas, operación en la cual Ecopetrol compraría acciones en la empresa gubernamental de energía interconexión eléctrica ISA, pero según el legislador el propósito es lograr que privados aumenten al 20% su participación en la estatal petrolera y también se privatice a ISA. La verdad que hay detrás de esto es que están utilizando a ISA para empujarla el aumento de la privatización de Ecopetrol, o sea para que los privados aumenten su poder en Ecopetrol al 20% y de paso aumentar la privatización de ISA por la vida de lo que compre Ecopetrol. Esa es la realidad. Pero como estamos en este gobierno entonces esto lo montan como una carrasquillada, una carrasquillada que es echar el cuento de que privatizar Ecopetrol es bueno y echar el cuento de que es que esta es una decisión autónoma de Ecopetrol y que se trata de una política ambiental. Entonces hay razones suficientes para que los demócratas de este país nos opongamos a esa mala o a esa otra mala política energética. El periodista Yamit López, quien además es el director del Observatorio Económico de Antioquia, respaldó la denuncia del senador procurando explicar la operación entre Ecopetrol e ISA. En ese momento el Estado Nacional controla el 51.4% de las acciones de ISA, es decir, el 100% del 51%. Si Ecopetrol para hacerse a ese 51% vende el 8% que le falta, pues quedaría una Ecopetrol dividida, 80% pública y 20% privada. Y es esa Ecopetrol la que va a comprar el 51% de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que ya no va del 51%, el Estado controlará el 80%. De entrada, sin poner un solo peso, el Estado Nacional está regalando el 10.11% de las acciones de ISA a los privados de Ecopetrol. En realidad, Ecopetrol sería dueño o el Estado Nacional sería dueño del 41% de ISA, porque el otro 20% pertenece a los privados. En este momento el 51% de la empresa genera unos dividendos que el 100% de esos dividendos se van para el Estado. Cuando la toma Ecopetrol, que parece ser lo más seguro, se van a ir el 80% de esos dividendos del 51% porque el 20% se va a ir a los privados de Ecopetrol. Otro invitado a participar en la controversia fue David Gómez, empleado de Ecopetrol por más de 30 años, ingeniero ambiental y saneamiento básico y dirigente de la USO, Unión Sindical Obrera. Con cifras, explicó de dónde saldría el dinero para la compra que inclusive llevaría a Ecopetrol a acudir a préstamos bancarios. Es que el pez gordo se toma el pez pequeño, pero en este caso no sería una jugada entre dos peces, sino entre tres. Pues la primera intención es que Ecopetrol compre a ISA. ¿De dónde saldría la plata? Que es el tercer pez. Una parte de la venta necesariamente del 8% que tiene autorizado el gobierno para vender el 20% al total de Ecopetrol. En eso se estima, según lo que ha dicho el presidente Felipe Bayón, y han sacado algunos medios, que Ecopetrol obtenga por la venta la democratización nuevamente de la empresa del 8% de 2.5 billones de pesos. Y el resto de dinero para completar la jugadilla que pretenden hacer lo sacaría del flujo de caja de Ecopetrol o incluso con algunos préstamos que daría Ecopetrol para poder asegurar su compra. Este tema fue abordado en un encuentro virtual por redes sociales, al final del cual el congresista Jorge Enrique Robledo dejó saber algunas conclusiones. Aquí lo que tenemos es una decisión del gobierno nacional de impulsar la privatización de Ecopetrol principalmente. Y como no se atrevieron a hacerlo de frente y con mayor descarga, entonces montan el enroque con las acciones de ISA para crear confusión. Y claro, logran al final matar dos pájaros del mismo tiro, porque aumentan la presencia del poder privado dentro de Ecopetrol e indirectamente empujan también la privatización de ISA. Voces del Senado Para finalizar les contamos que según el decreto 616 de 2006, en su artículo 14, estipula que el uso de lactosueros en la leche está prohibido en cualquier parte del proceso productivo. No obstante, existen empresas en Colombia que adicionan este líquido para vender el producto a precios inferiores al promedio del mercado. A través de acciones populares han sido demandadas nueve empresas que, al parecer, adicionan lactosuero a la leche, lo cual engaña al consumidor, sobre todo a los niños que reciben un producto de muy baja calidad. Más detalles con la periodista Elfie Galeano. Al respecto, el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, hizo un llamado con urgencia al INVIMA para que informe el avance de las investigaciones en la adulteración de la leche, toda vez que los más perjudicados son los niños y productores del país. Radicamos derechos de petición para pedirle al INVIMA y a la Superintendencia de Industria y Comercio que nos cuente cómo va el avance sobre las investigaciones de adulteración de la leche en Colombia. Nosotros vemos con preocupación, como a pesar de las declaraciones públicas que dio el director del INVIMA, el doctor Aldana, pues todavía estas no se han dado. Reiteramos nuestro llamado a las entidades para que actúen con prontitud sobre este fenómeno. Está en juego, son los derechos de los niños, el futuro de los campesinos de Colombia y no podemos seguir en manos de inescrupulosos. Un litro de leche comprado legalmente al productor está regulado en promedio a $1,175 con precio de 2019. Desde ese momento, las empresas añaden los costos de producción y distribución hasta que llegue a la mesa del consumidor. Con el producto adulterado, los valores son inferiores. La leche es una de las bebidas más importantes en la dieta de los colombianos y sobre todo en los niños, ya que representa una gran fuente de nutrientes y vitaminas para su crecimiento. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Mónica Benguechea Hernández, en la coordinación Maritza Pardo y en el trabajo periodístico Elfi Galeano, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Gloria Moncayo. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.